Bien, seguimos en el contexto, pero hablamos ahora de los preparativos para el festival en Santiago, Zacatepeque. Ese aire, ese viento fuerte, ¿por qué? Porque los patojos, ya en las esquinas, en los patios, en los diferentes campos, ya elevan los barriletes. Pero si hablamos de una gran tradición que se espera este 1 de noviembre, pues viajamos, tal como lo has mencionado, a Santiago, Zacatepeque, porque vamos a conversar con personas de asociaciones o grupos de barrileteros. Acompáñenme y vamos a conocer esta tradición porque acá hay un grupo elaborando uno de estos gigantescos barriletes y es importante porque el turismo extranjero disfruta, porque no en sus países se ve esto solo en nuestra linda Guatemala. Veamos y importante también porque tenemos una gran visita acá. Nosotros estamos como visitantes, pero también tenemos a la representante de la belleza también y la reina de los barriletes gigantes. Mi nombre es Norma Yucute, actual reina del Festival de los Barriletes Gigantes. Coméntenos, ¿para cuándo tenemos esa actividad? Recuérdele a todos los guatemaltecos y también al turismo extranjero. Invitar a toda la población y a los extranjeros a que puedan ser parte de esta gran actividad cultural, ya que es parte de nuestras tradiciones como santiagueros, que se va a realizar desde el 31 de octubre hasta el 2 de noviembre. Vemos que ya está todo listo. También hay ya unos postes o árboles que están colocados, ¿verdad?, para poner los barriletes. Ajá, eso es algo que también es como tradición, por decirlo así, ya que nuestros jóvenes barrileteros, al igual que la travesía del bambú, también van a ir a traer los palos para poder parar los barriletes gigantes. Ah, es un momento, es tradicional eso. Ajá, también es tradicional. ¿Hacen alguna actividad? Eh, solo los jóvenes barrileteros van a bajar el palo, como se le llama, y lo transportan hasta acá, que es el Campo Santo. Y me imagino que entre varios son unos 20 vienen cargando. Ajá, todos los integrantes, que si mucho, 20, 18 personas integran los grupos. ¿Y en un solo lugar van a traer todo? Ajá, sí. Esa es la tradición, todos se reúnen. Ajá, todos se reúnen. Todos los barrileteros, todos los grupos. Sí, así es. Bueno, entonces, así que reiteremos la invitación a esas personas para que se acerquen y sobre todo para que vengan a disfrutar de este festival. Para Santiago será un honor recibir a todos los visitantes y desde ya están muy, eh, están invitados y desde ya son bienvenidos a esta gran actividad que se realizará desde el 31 hasta el 2 de noviembre. Cristian García en cámara. Yo soy Marvin García, el reportero del pueblo. Vuelvo con ustedes a Estudios Centrales. Vuelvo, 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 Vuelvo.